hola salva la conexión así que vamos a hacer unas cuantas preguntillas de metal cry perfecto bueno antes de todo pues bueno como siempre hacemos con los grupos felicitaros por el disco no porque la verdad es que ha quedado un disco muy guapo ha sorprendido así en de entrada la verdad es que es un disco que ya por la portada y todo no ya llama la atención no en cierto en cierta manera y luego ya pues bueno cuando te pones a escuchar la verdad es que me ha sorprendido bastante sobre todo el primer single guerreras de la tempestad pues quería preguntar que es un single clarísimo vamos o sea os costó elegir algún tema de adelanto o dijisteis este este va pero fijo no porque la verdad es que engancha mucho este disco en este disco difícil es difícil escoger un un single la verdad la verdad para nosotros son nueve singles pero bueno al final escogimos este que va un poco sobre los niños que están pasándolo un poquito mal en el hospital de aquí de cádiz dijimos mira pues vamos a hacerle un homenaje a estos chiquillos que están pasándolo tan mal pero siempre sentido positivo en sentido de superación y siempre bien porque nunca nunca escribimos el sentido negativo porque ya tenemos bastante así que así que guay muy bien un tema muy yo en un principio claro sin entrar mucho en profundidad no en la letra en un principio la primera escucha pensaba igual iba un poco encaminado el tema hacia el público de los conciertos quizá eso de sois como un huracán no me pensaba un poco que iba sobre el público de los conciertos como se echa tanto de menos no con la pandemia y todo también se puede enfocar así porque no no me lo había planteado es un tema muy chulo y luego hablando también sobre lo que es el concepto no también he leído que o sea la isla de erite ya era como se le llamaba cádiz no en la época griega y de ahí bueno de ahí el título lo que habéis puesto al disco y tal y quería preguntaros qué os ha llevado a elegir este título para para el disco hombre después de tanto hay un pablo vino con la idea y dijimos joder es verdad que ningún grupo se le ha ocurrido siendo de cádiz qué tan difícil es hacer rock and roll en cádiz de un pequeño guiño un tributo un homenaje a esta tierra que nos vio nacer y eso y que de hecho ha dado ha generado un montón de bandas de rock que estamos ahí muchas en la sombra pero es una cura importante no sólo del flamenco como dicen que sí que también lo es sino del rock y del heavy metal aquí hay locales de ensayo repleto de bandas y repleto de mucha energía rockera y dijimos vamos a homenajear a nuestra tierra tío y vamos a hacerlo un poquito vamos de promo a los alcaldes aquí y luego el tema de la temática la temática da con el título y la portada así también da como para un igual te imaginas que el disco es conceptual pero los temas tienen relación entre sí o no no hay ningún concepto digamos no tiene por qué se ha hecho dos temas dedicados en este caso erite ya las guerreras de tempestad y la casa de los espejos dedicado un poco a cádiz pero no que el disco vaya dedicado a cádiz en el disco hemos hecho un poquito lo que nos ha apetecido cada tema pero si es que es nuestro riño a nuestra tierra solamente esto pero pero cada una va de su rollo no tiene por qué seguir una línea bueno es un disco propiamente la portada también así es muy bueno muy basada en el arte griego no también quería quería que me explicase es un poco cómo fue el concepto de la portada así como contactasteis con el ilustrador en fin un poco por aquí el ilustrador viene siendo el mismo que es fernando londera que como ya habían conocido es como portavista robusta y muchas más bandas es amigo ya es de la familia otra vez una vez más dijimos fernando sorpréndeme y le dijimos que hiciera una portada y la portada que hizo al final no nos gustó y dijimos tienes que empezar de cero y resulta que al final la primera portada en la que podéis ver dentro del libro que va dedicada a la casa de esa era la primera portada y después con la portada lo que era evite ya en sí que era la décima prueba de hércules y en la portada se plasma perfectamente lo que dice el hércules contra el exterior nosotros queríamos queríamos una portada buscábamos una portada simple y en la cara del que vea del que vea el disco si se da cuenta no es una portada a gusto la portada típica de heavy metal no es la típica con un juego rojo no no está en un imágenes de 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 los tópicos y hemos querido hacer una portada que representa el disco en sí el concepto del disco y muy diferente también a lo que hemos hecho hasta ahora nosotros mismos ajá sí sí no la verdad es que es eso como la por ejemplo la del último de saratoga por ejemplo la eternus también es atípica totalmente y en este caso la vuestra también es atípica no y llama la atención sin colores blancos también no sé pero la verdad es que es una gran idea para captar la atención sí 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 y después entrando un poco en el pero esto ya es un poco en vuestra carrera en general no sólo de en este último disco siempre me ha llamado la atención de guadaña lo bien que casan vuestras voces no la voz femenina con la masculina lo bien que casan y lo bien repartidas que están en cada tema porque no es como el mago de hoz por ejemplo que patricia aparece ahí en sus en sus partes un poco menos que zeta no igual te canta una canción entera pero vosotros siempre en cada tema siempre están las dos voces no yo quería saber cómo se cómo se cómo se elige no como os podéis os ponéis de acuerdo para cantar cada cual su parte no pero te cuento ya te cuento que hay una cosa nosotros fuimos casi los pioneros en esto porque cuando empezamos a sellar a mil años yo que estoy de acuerdo cuando fue en la parejita del pecal no sé que no sé cuánto no venga así al principio y ahora veintitrés años después dice todo el mundo venga vamos a ponernos a cantar chico chica todo el mundo ahora venga pues si no lo pasa que se empezó de una manera muy sencilla era siempre los corrales alba o a o al revés pero ahora hemos sido más un poquito más listos y que hacen en cada tema se mete la voz que porque que le como se dice que le que le venga bien a cada canción la voz que pertenezca no tiene por qué a mí tocarme siempre las partes y las listas porque si las chicas no hay dos partes como dado que hay partes muy oscuras lentes tal que la en este disco se usa la boca de banda totalmente además que han trabajado muchísimo muchísimo sobre todo a salva que estaba siempre encasillado en lo mismo de siempre los culturales rotos tal cual y hemos dicho no bueno la verdad tiene que sacar su voz auténtica y yo igualmente también he trabajado muchísimo porque espero que nos ha dado caña para eso y ya te digo en la respuesta ha sido espectacular la verdad que nos gusta trabajar así y vamos a hacerlo como una una como se dice como una baza más tener algo más para trabajar este disco hemos dicho vamos a trabajar con las voces como ya veníamos de carma que ya en carma se utilizaron las voces así pues ya hemos venido en esta línea y hemos utilizado las voces a demandas de la canción no de no de ahora 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 hay mucho pincenera del metal también sí pero que no nos da igual sabíamos que a lo que nos exponíamos y en un principio lo que pretendíamos era no perder matices porque cuando un grupo graba una sola voz y hace 40 pistas de voces luego de darle al directo es muy difícil en nuestro caso y sí que podemos hacer cada uno la parte la línea vocal que misma del disco y ser lo más fiel posible a lo que a lo que hemos dado claro sí 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 eso también el grupo axis que hubo una temporada que tenían una vocalista femenina también y hay temas sobre todo como la casa de los espejos me ha recordado gratamente al grupo axis cuando tenía la vocalista femenina no y yo quería saber si 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 os dejáis influir por algún tipo de banda en concreto no sé de qué bebe guadaña no de qué grupos o os inspiran sobre toda la hora de componer este último disco este disco nos ha salido quizás nos ha salido un poco un poquito norte un poquito europeo un poquito de todo porque es que guadaña somos estos guadaña y desde pablo pablo casa que en que siempre ha molado el tema de bien si hace en sinfonía aquí él incluye esta parte el poder es influencia suya también un poquito más del vídeo luego viene glórico con estos temas y y Juanma pues viene ha mamado un poquito más de jarrón un poquito más jarrón y yo soy el clásico yo soy el barón rojo pero que pasa que que cada uno aporta aporta su idea y cada cual nos vamos envenenando de la idea del prójimo y nos llevamos 20 años envenenándonos de la idea yo ya ni soy del clásico ni pablo está en poder ni el otro está en caro pero y yo creo que eso es lo que nos hace nos hace nos ha convertido creo en algo personal porque ya sí es verdad que tenemos una identidad propia y que es nada más nada menos que hacer lo que nos apetece realmente y con lo que nos divertimos claro siempre gusta que la gente diga suena guadaña eso es lo que intentamos hacer que nuestros temas suenen personales no digan no este es no esto es guadaña eso es cierto en sello personal sí sí luego ahora que habéis hablado de la composición y tal ¿trae cada músico la idea una idea o cómo cómo compone guadaña los temas? un poquito de todo porque mira Juanma Juanma Pablo se hacen un tándem bastante bueno haciendo haciendo la música bastante bastante bien como ya pueden escuchar y se entienden también que siempre son una piña ¿no? luego viene el tema melodía el tema melodía ya me incluyo yo y el tema letras salva empieza con las letras y luego nos reunimos todos para adaptarla para adaptarla a los que entonces somos un poquito un trabajo en equipo nuestra forma de trabajo habitual habituales antes antes del karma yo ensalábamos simplemente salía un riff yo encajaba una letra pero sí que desde el karma hemos hemos trabajado este tema no tan simple y la verdad que todos creo que todos aportamos nuestro pequeño grado de ADM es lo que mejor el hecho el trabajar en equipo es lo mejor que nuestro y este año con esto de la pandemia eso pues ha sido un poquito más especial porque este año es verdad que gran parte gran parte del disco ha sido compuesto así como estamos ahora sí, sí a través de 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 cuando vimos la primera vez en el local esto es una anécdota no sabíamos tocar los temas nuestros porque no los habíamos visto sabíamos tocarlos evidentemente sabemos nuestras letras las partes pero ahora esto ha sido un disco compuesto de una manera muy muy atípica y luego nos vemos en el local y luego vamos a aprendernos vamos a hacer una versión de nuestra propia canción vamos a aprender muy bien echabais en falta la pantalla delante luego tan acostumbrados a las pantallas luego las echabais en falta claro el ponerlo un, dos, tres vámonos esto es lo que faltaba porque se ha quedado ya la tecnología mira esto del zoom ya se ha quedado como algo habitual hay cosas que se van a quedar yo siempre las entrevistas las he hecho por teléfono de toda la vida claro siempre mira con el con Argentina con Latinoamérica con esa gente sí lo he muerto por videoconferencia pero con España nunca nunca siempre ha sido por teléfono en directo a la emisora y así algo positivo que hemos sacado la verdad es que es una ventaja la verdad es que este sistema va muy bien porque te permite luego grabar el vídeo y el audio ya no tienes que andar con la grabadora enchufando la verdad es que para los periodistas es muy cómodo este sistema y en este mundo todo lo que no todo lo que no se ve no existe pues evoluciona incluso la hora de la difusión incluso la gente parece que le gusta más ver vídeos que no leer ¿no? o sea eso también de cara de difusión incluso va mucho mejor sí, sí y luego preguntándoos también hay otro tema que también me ha llamado bastante la atención que se llama una aventura más ¿vale? que es bastante creo que es la más compleja y larga del disco ¿vale? y un poco también quería preguntaros sobre el concepto de esta canción ¿no? si pensasteis en algún momento decir ostras es demasiado larga vamos a cortarla o no ya está bien así ¿no? un poco la historia tras esa canción ¿se refiere a la aventura más o a la casa de los espejos? no una aventura más ¿no? creo que dura casi la larga la casa de los espejos ah entonces me confundo yo el título yo es la más hay una verdad que es la más larga la más larga es la casa de los espejos que es la que cierra el álbum ah vale entonces me confundí yo de título vale pues sí me refería a la casa de los espejos entonces sí sí esta es una ópera roca vale en un principio se ha hecho de muchos trozos de canciones se ha hecho esta vale entonces en esta canción es donde están todo el grueso de las colaboraciones porque esta es una leyenda de Cádiz que habla sobre una casa que existe realmente en la cual vivía un almirante y cada vez que estima a viaje tiene una niña pequeña y siempre le regalaban a la vuelta siempre le regalaban un espejo porque a la niña le encantaban los espejos de cada país que visitaba lo que pasa es que la niña y la madre se empezó se empezó a sentir celosa hasta tal punto que un día coge y la mata la mata a la niña y el padre ya ha muerto de una enfermedad y mentira cosa que es mentira y el padre roto de dolor va por la casa y una de las noches que no podía dormir ve a la niña en un espejo y se le presenta esta es la parte de mi trabajo entonces se le presenta a la niña le dice papá mamá me ha asesinado parece una película mamá me ha asesinado y mamá es la culpable de que yo esté muerto entonces el padre me trae a la mujer en un psiquiátrico la denuncia tal cual y esta casa existió en la cual se veían los espejos y hasta hoy en día no se ha vendido porque se dice que la niña está en un momento todavía está esta leyenda nos gustó tanto que dijimos vamos a hacernos operadores que donde están todas las colaboraciones como pueden ver está nuestra amiga Gina por supuesto Manuel Martínez Jaime Moreno y Manuel de Noche Eterna y el coroner que trabaja con Sauron es un coroner adulto que trabaja con Sauron y nada pues se ofreció a hacernos este coro también este estáculo que han hecho que han hecho un trabajo magistral y nada al final ha quedado lo que tenéis y para nosotros es un honor porque la verdad los pedazos de talento y de voces que hay ahí es increíble la canción tiene muchos pasajes diferentes y en cada cual cada uno de ellos de la gente que colaboran interpreta un personaje y la verdad que nos ha quedado una cosa muy creo que muy simpática la solemos hacer en cada disco en Guaraña siempre podemos acabar los discos con una canción larga llena de colaboraciones porque si una cosa nos caracteriza es fomentar el buen rol en el rol y el hermanamiento entre bandas y llevarnos bien porque aquí aquí como dicen aquí no hay dinero por lo menos que nos quede disfrute y esto que no lo quiten no difícil la verdad es que ha quedado muy chula también Fortu Fortu de August también colabora en el disco es en otro tema quizá una aventura más la que te había confundido la que decía antes un poco de hilos de fiesta de concierto las ganas que hay que irse de concierto ya pues un poco de eso va a ese tema vale muy divertido y un poquito la onda de vamos muy bien entonces hay una parte que dice solo faltas tú y digo esto tiene que cantarlo porque esto es Fortu le vino para acá le llamamos y como dice Fortu si tú me dices ven lo dejo todo pues lo dejo todo este día y la vuelta por Cádiz más bien más bien lo dejo todo tú dale pescaí porque yo voy para allá si hay comida viene ¿no? muy bien además que tiene muchos amigos por aquí en los restaurantes que siempre siempre le dan la bienvenida pero bueno si se echaron unos días bueno es que es papá Fortu que es familia ya hace tantos años también una persona que está muy vinculada a nuestro con nosotros desde que nuestra prehistoria no solamente de los años sino los que éramos antes si fue productor nuestro creo incluso que es una discográfica para nosotros vale pues y para que no se nos escape todas las colaboraciones sí que en sangre de mi sangre hay otra colaboración que es Alex Arce un gran amigo hermano de la banda guitarra de y ahí lo tenemos hombre quería que tuviera también su mención porque es un tío que nos ha ha trabajado ha trabajado con nosotros porque ha habido veces que Juanma no ha podido estar en el escenario y lo ha sufrido estando a la altura perfectamente y ya con nuestro gran amigo sí 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 y luego de cara al directo habéis pensado igual en hacer ese tema con todas las colaboraciones estaría estaría bien a ver si fuera un concepto especial sí un concepto especial que fuera nuestro que fuera algo así sí que se pudiera hacer en Madrid o algo así molaría pero como norma general no porque es un diablo es que es un tema que si lo has escuchado si la colaboración es bien es que no por eso decía el karma el karma es un era un tema largo que al final lo acabamos haciendo a pesar de que tenía colaboraciones pero que en esta canción cada colaboración es un papel es una ópera rock y cada voz aporta como un personaje un personaje es una especie de teatro cantado entonces si no es tan se me antoja un poquito se pierde la esencia de la canción vale sí 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 y ahora que lleva el disco ya creo que lleva prácticamente un mes a la venta ya quería preguntar dime mañana hace un mes mañana hace un mes sí el 13 de octubre salió entonces la repercusión qué tal ha ido la acogida digamos entre el público y prensa qué tal os ha llegado ese feedback de la gente sí la verdad que es genial genial la gente la ha sorprendido mucho sobre todo a mí me ha llamado la atención que hemos abierto la manita un poquito porque ha habido gente que ha habido gente incluso que no ha escuchado metal que le ha encantado entre compañeros de trabajo y demás y dice joder pero qué guay nunca me he escuchado el tema así tuyo y llevan años sabiendo que me dedico a la música y si si es verdad que ha sorprendido mucho y el caso es que ha sido yo creo que ha sido el único el disco anterior si en el Dios del Trono un poquito si hubo también por las cosas del bullying o por los niños si se abrió un poquito pero en este caso en este disco sí que se ha acampado llegar a más gente y he visto un film bastante bastante positivo yo no sé si ya a lo largo de los meses iremos viendo más más reacciones pero de primera sí ha sido bastante bastante buena la crítica de vosotros los medios ha sido bastante ha sido un motor para nosotros porque es un punto de vista vosotros que se atáis de escuchar discos que os llaman la atención pero es un poquito de que por lo menos hemos conseguido el primer objetivo y lo hemos investigado hemos como lo digo casi todas las entrevistas porque es que es la verdad creo que hemos madurado y hemos sabido coger la parte buena de cada disco que hemos sacado y un poquito un un poquito sin complejo de burro buscar también el el estrellillo cantable y el que el que la gente el impacto sea directo en la gente la gente habla en un concierto y canten con los ojos porque no hay una cosa más grande para un músico en que no hagas cinco del micro y que la gente se sepan habéis hablado de la evolución de que ha sorprendido a gente incluso ajena al heavy metal y en la nota de prensa habíamos leído que se trata del inicio de una nueva etapa para la banda yo quería a ver si podías especificar un poquito más sobre este nuevo inicio que planteáis con este disco realmente llevamos antes con la anterior banda ya llevamos los 10 años antes de llamando de rebautizarnos ahora con Goraña llevamos unos pocos 10 años y yo creo que era la creo 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 que todo bueno todo el grupo creo que pensamos igual era la hora de renovar o sea de crecer de crecer porque ya en la fórmula la fórmula del ritmo de silencio el deria y un poquito el karma que ya iba en esta línea ya ya le hemos tocado eso y había que dar un salto revolucivo revolucivo perdón y decir coño pues tenemos que dar más de nosotros porque si no como siempre gasto la misma norma como dicen los mexicanos cocodilo que se duerme acaba haciendo cartera y es un poquito eso renovamos el logotipo si nos arriesgamos ahora a gente que le guste más a gente que le guste menos pero pero es que es un riesgo la vida pero es que nunca llega a gustos de todo el mundo a ver a nosotros también hay gente que dice no el logotipo me gusta nada más vale sí pero bueno nosotros vamos a decidir cambiarlo pero que el logotipo el logotipo antiguo está ahí está ahí está ahí está ahí y yo creo que que eso que resumiendo tu pregunta es renovarse o morir claro sí 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 totalmente de hecho yo he sido de los que prefiero bueno prefiero para lo antiguo pues ya está ahí ya está registrado ya el logo antiguo también está ahí pero yo sinceramente si a mí me preguntáis me gusta pues mucho más el logo nuevo el enfoque nuevo pues mira yo soy de esos que me gusta también que los grupos evolucionen y en ese sentido es de admirar y de felicitar la evolución de los grupos o sea que por mí mi enhorabuena por evolucionar y aportar algo nuevo a vuestra propia música muchas gracias yo soy muy propensa a esas cosas a renovarme a hacer cosas nuevas porque sientes que está un poquito de chiquita ¿no? ese tú venga lo mismo siempre no vamos a cambiar un poquito para que para que se rende un poco para renovar el aire ¿no? como el siguiente venga vamos a dar un repito y vamos a darle un poquito de no deja de ser gerineta ni dejamos de ser igual la esencia siempre está ahí eso está claro y ahora ya para ir finalizando la entrevista una bueno muy típica que siempre se suele hacer los planes de futuro que tenéis si tenéis una gira en mente supongo conciertos con ganas de escenario ya un poquito hablar un poco de los planes de futuro de Guadaña antes de que Sardo empiece con todo el rollo de concierto que te lo va a contar seguro y muy bien mejor que yo te voy a contar que como esa pregunta no me la has hecho pues te la voy a te la voy a acabar yo te mola tenemos actualmente un liris un videoliris que lo ha hecho Leo Traverso un amigo así de Cali estupendo un tío que trabaja muy bien la animación y demás que la tenéis en YouTube ahora mismo está inscribida y tenemos dos videoclicks que se van a lanzar próximamente ¿vale? con sorpresa vamos a decir que se va a contar pero se van a lanzar dos dos nuevos videoclicks que están grabando ya y tenemos en vista de grabar por lo menos otros dos vale muy bien ¿vale? perfecto ¿cuál es el futuro a nivel real? estamos y ahora mismo la verdad este disco si no hubiera habido pandemia y toda esta mierda que nos hemos venido que nos ha caído encima pues el 2020 hubiera podido el disco y ahora estaríamos de gira y nos propusieron muchas algunas fechas para iniciar en 2021 es de que muchas bandas lo han hecho han tocado unas circunstancias muy atípicas para el Rondón la gente yo de verdad aquí quiero transmitir mi 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 enhorabuena por su fortaleza y por su y por su valentía y por tener agallas para subirse al escenario con la gente que sentaba pero para nosotros no le dimos el momento y menos con un disco acabado de salir y queremos tocarlo en la dimensión más cercana a lo que conocíamos antes por rock and roll vale entonces nuestra gira va a empezar en 2022 empezamos el día 15 en Portugalete en Bilbao vale tenemos el 22 de enero Sevilla el 19 de febrero tenemos Valladolid el 10 de abril tenemos Murcia el 30 ya en este verano tenemos un poco de festivales uno en Castellón nuestra fecha en Madrid para quienes le interese va a ser muy tarde porque es que tenemos muchas cosas en medio que por cerrar algunos festivales que no podemos todavía decir porque los quieren anunciar ellos primero que es normal y el 29 hasta el 29 de octubre nos pisamos Madrid en directo ya sí a pie 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 sí pues venga chicos un placer hasta la próxima chao chao a f a a a a a a a a